A través del lente de Agenda Noticiosa hemos podido repasar las actividades más emblemáticas en temporada estival. ¿Se dan cuenta las razones por las que les invitamos a conocer nuestra comuna? Avanzando en el capítulo de hoy queremos llevarlo a una de las actividades que ha surgido en estos últimos 10 años y que ha reunido nuestro campesinado. La gracia de la Expo Rural es traer el campo a la ciudad y el municipio de Santo Domingo lo ha logrado. Pero junto con ello también podemos tener un gran show artístico. Este año pudimos bailar, disfrutar con la banda conmoción, la Sonora Barón. Algunos de los artistas que a través del lente de Agenda Noticiosa les invito a conocer con testimonios de lo que fue la décima segunda versión de la Expo Rural en Santo Domingo. ¡Suscríbete! Con gran éxito y con un muy buen balance de parte de las autoridades y los expositores finalizó la décima segunda versión de la Expo Rural de Santo Domingo 2016. Que la Municipalidad de la Comuna Parque ha estado realizando de manera ininterrumpida y que se ha transformado como una de las actividades y muestras más importantes del quehacer agrícola en la provincia de San Antonio y en la región de Valparaíso. Bueno, es innegable felicitar al municipio de Santo Domingo primero por la tremenda organización que significa la puesta en marcha de esta décima segunda versión de la Expo Rural. Una tremenda instancia para que emprendedores, agricultores y todos aquellos que trabajan de la tierra puedan mostrar parte de sus productos. Hace rato que esta Expo ya no solamente recibe a la gente de la Comuna Parque sino también agricultores de toda la provincia y particularmente hoy día de la zona central. Lo que nos llena de orgullo, ojalá que se mantengan al tiempo. Fernando, usted fue el gestor, usted sembró la primera semilla de lo que hoy día como ha crecido, de 4 a 100 expositores. ¿Cuál es su impresión? ¿Cómo lo sorprende a ver hoy esta 12 versión de la Expo Rural? Jamás, pero yo pensé que debe ser una cosa que iba a ir mejorando obviamente año a año, pero nunca llegar a 100 exposiciones, 100 expositores digamos, o 100 kioscos. Lo que habla muy bien, como le digo, de lo que ha significado, el éxito que ha tenido y espero que siga avanzando. Y que venga gente de toda la provincia, porque realmente lo que aquí se ve es digno de que sea visto por toda la gente. Así que unas felicitaciones muy grandes a la municipalidad, a todas sus autoridades, obviamente al Consejo Municipal, a su alcalde. Y que sigan avanzando para bien de la Comuna y para bien de Chile. Con más de 100 expositores, con productos agrícolas, artesanales, gastronómicos y oficios de esta Expo Rural, en su décima segunda versión, estuvo abierta al público durante 5 días. Donde los visitantes, más de 15.000 en total, pudieron disfrutar, apreciar y presenciar diversas actividades como grupos folclóricos, baile y canto de nuestra tierra, chinchinero y organillero. Demostraciones de la esquina del Cordero y lo que llamó más la atención tanto a grandes y chicos, fue una granja educativa y muestra ecuestre de domaduras. Como asimismo, show artístico de destacados agrupaciones nacionales como La Sonora Varón, Los Chacareros de Paine y La Banda Conmoción. Creemos que la comunidad ya está haciendo como propia esta feria y cada vez consultan y tratan de conseguir información, cuándo va a ser, quiénes van a estar y se van todos muy contentos con los productos que ven y que logran comprar. Está el tremendo orgullo de poder contar con un evento que no es solamente un evento nuestro comunal, sino que es un evento que ha trascendido, ha trascendido a lo provincial y más allá. Solamente me resta felicitar. Hemos visto un crecimiento físico en el sentido de tener más stand y responde un poco a la estrategia que ha seguido el municipio de poder potenciar a los emprendedores que están en la parte agrícola, como también los artesanos. Solamente ver el territorio en que está emplazado hoy día esta expo es impresionante, ¿no es cierto? Cómo ha ido en el tiempo cambiando desde un recinto pequeño, donde teníamos que pedirle por favor a los expositores que trajeran sus cosas a transformarse en lo que fue la Expo Rural del año 2016. Yo creo que esta es una fiesta ya tradicional en la comuna que hay que seguir impulsando y, por cierto, fortaleciendo con todas nuestras ganas a través del Consejo y solo resta felicitar a cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 Los turistas y la comunidad en general pudieron apreciar y ver una programación diversa, entretenida y para todos los gustos. Y la verdad es que la recepción del público ha sido tremenda. Hemos tenido una gran influencia de público, están muy interesados en nuestros productos y la gente, como la primera vez que veníamos no los conocía, ha quedado muy satisfecha con las propiedades, con las variedades. Ha sido toda una muy buena experiencia para nosotros estar acá en Santo Domingo. Primer año en la Expo, ya la conocíamos por ser de la comuna y nos ha resultado una experiencia enriquecedora, nos ha ido muy bien, la gente nos está conociendo, se sorprenden que seamos de Santo Domingo. Decirle a la gente que puede encontrarnos todo el año en Santo Domingo nuestros productos, traemos lanas naturales, trabajamos con puros productos 100% naturales. Ha sido fantástica, maravillosa, nos ha ido muy bien, de hecho hoy día, que es el último día, ya estamos rematando absolutamente todo, porque son muy poquitas cositas ya en las que nos están quedando. Tercer año que participo y no solo participo por venir a vender cosas, sino porque conozco gente, porque lo paso bien y yo creo que es una oportunidad enorme para toda la gente que está acá, para uno demostrar las cosas que tiene. Hoy día, realmente después de 12 años, podemos decir que no me cae ninguna duda, que es la feria rural más importante que hay en la quinta región, sin lugar a dudas. Y también, no solamente por la cantidad de productores y la calidad de sus productos, sino que también por la cantidad de público que llega hasta este lugar y las actividades que se desarrollan en torno a esta feria. Así que yo no hago más que sentirme orgullosísimo del trabajo, el trabajo de los funcionarios, de los campesinos, de los emprendedores que están hoy día exponiendo en esta feria, del patio, de la gente que está en los emprendimientos gastronómicos, los toques artísticos. Yo creo que realmente es un orgullo para nosotros como municipalidad, como comuna, poder lograr hacer algo tan bien logrado que esta feria. Así que un gran evento, yo creo que está marcando un hito, sin duda, no solamente durante el verano, sino que durante el año. Y la idea es seguir trabajando y promocionando esta actividad al futuro. Así que solamente agradecer al público que nos visitó, que vino, vinieron varios días algunos, realmente una actividad para pasar el día. Y eso es lo que hemos buscado. No solamente una venta spot de un vecino que venga a comprar a un emprendedor, sino que venga a pasar el día. Que venga a recrearse, que venga a ver las actividades, que venga a tomarse un café bajo ese lindo árbol, ese lindo sauce. Es un poco la idea de lo que buscamos, que la gente venga a pasar el día a esta hermosa actividad. Y por supuesto que aproveche de comprar a nuestros emprendedores. Pero la suma de todo eso hace realmente una actividad muy, muy buena, una tremenda actividad para la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.